Desde que ha habido un muro fronterizo, la gente ha intentado escalarlo, viniendo de México a Estados Unidos con la esperanza de hallar algo mejor del otro lado. Hoy, uno de esos intentos. Comienza aquí, en Ciudad Juárez, México. Vemos de lejos cómo dos hombres llevan una escalera improvisada hasta un automóvil. Lo atan al mismo. Estos son polleros o traficantes de personas que ayudan a los migrantes a cruzar, quienes les pagan para entrar a Estados Unidos. Hoy, los traficantes nos habían dicho estar en este vecindario a cierta hora. Sí tenían migrantes para cruzar. Nos dijeron que podíamos seguirlos, pero no nos decían exactamente ni cuándo ni dónde ocurriría esto. Cuando llegamos, nos dijeron que intentarían cruzar a dos migrantes que estaban en este automóvil. El automóvil arranca y va hasta una corta distancia del muro fronterizo. Del otro lado, el paso Texas. Más adelante, el automóvil se detiene. Y un minuto después, el trío se dirige hacia el muro mientras lo seguimos. Este traficante nunca ha permitido antes que lo sigan las cámaras. Luego de reiteradas solicitudes durante meses, aceptó que solo yo y un productor local lo siguiéramos, grabando solo con nuestros celulares, sabiendo que nuestra presencia podría aumentar sus posibilidades de ser capturado. Es extraordinariamente peligroso intentar cruzar el muro aquí. Así que ahora mismo intentan acercarse despacio hacia el muro. Se arrastran claramente para evitar que los vea cualquier persona que pudiera estar del otro lado. Están arrastrando lo que usarán para pasar por encima del muro. Sin duda, es una travesía difícil. El progreso es lento en sus manos y rodillas. Y poco más adelante recobran el aliento. Teníamos unos 30 segundos para hablar con los inmigrantes. Permitieron que CNN los grabara, solo si ocultábamos sus identidades. Un hombre y una mujer jóvenes de 18 y 20 años, originarios de Ecuador. Dicen que cada uno de ellos les pagó miles de dólares a varios traficantes para traerlos hasta aquí. Nos dijeron que eventualmente esperan encontrar trabajo en el sur de Texas. Esta es la última etapa de un camino que decenas de miles de personas realizan cada año, arriesgando sus vidas y su libertad. Migran a Estados Unidos con la ayuda de traficantes, a quienes se los acusa con frecuencia de todo, desde abuso sexual hasta extorsión. Y algunos se aprovechan terriblemente de los migrantes vulnerables, a quienes afirman ayudar. Y algunos de estos inmigrantes son niños. Una cifra récord de menores no acompañados se ha dirigido hacia el norte recientemente, muchos de América Central. Algunos llegan a Estados Unidos, otros son arrestados por agentes mexicanos y terminan en refugios como este, manejados por el gobierno. De cualquier forma, sus familias probablemente les pagaron a los traficantes para que los trajeran aquí. Directivos de este refugio dicen que tres cuartos de los niños de este refugio llegaron por el tráfico de una travesía terriblemente peligrosa. No sabe si van a ser violentados. La psicóloga del refugio dice que pueden ser violentados sexualmente, les pueden quitar sus pertenencias, los pueden extorsionar y hasta morir. Esta joven de 14 años que fue ingresada ilegalmente desde Guatemala y que en el trayecto fue pasada de traficante a traficante, con la amenaza de violación siempre presente, a ratos abarrotada en una camioneta con muchos otros, sentía que no le llegaba suficiente aire. No podíamos hacer ningún ruido, dice. Solo abrían unas pequeñas ventanas por poco tiempo y luego las cerraban. Sentía que me ahogaba. El tráfico de personas como este es operado con frecuencia por grupos poco organizados, pero a veces, en especial en México, los expertos dicen que el crimen organizado cumple un rol importante. Los cárteles que operan tan libremente, los traficantes que traen personas al norte, trabajan directamente para esos cárteles o en forma independiente, pero nos dicen que deben pagarle a los cárteles el derecho de pasar por ciertos territorios. El tráfico humano es una industria multimillonaria y me animaría a decir que se aproxima a ser una industria de miles de millones de dólares. El ex jefe del sector de la patulla fronteriza en El Paso, Víctor Manjarres, dice que algunos cárteles han utilizado ese dinero para crear redes sofisticadas de tráfico de largo alcance. Es casi como una empresa de la lista de Fortune 500 que lidia con su cadena de suministro. En cada parte de esa cadena, los traficantes como estos, los hombres que luego seguiríamos hasta el muro, dicen que trabajan para la línea, una sección armada del cártel de Juárez. Cada migrante que cruza le paga al cártel unos 2,000 dólares, una cantidad impactante para la mayoría de los migrantes, que frecuentemente quedan sin un peso. Los traficantes dicen que los cárteles les dan un porcentaje pequeño por realizar lo que ellos llaman un servicio. Nosotros tratamos también de ayudarlos. Hay gente que viene y pide la ayuda. Pero este no es un acto altruista. Les pagan por esto y son parte de un sistema en donde hay violación, extorsión, secuestro y hasta asesinatos rampantes. No hacemos eso, dice. Todos somos humanos. Ellos quieren llegar de forma segura. No los lastimamos, les damos comida y agua y les ayudamos a cruzar. Otros quizás los lastiman, pero nosotros no lo hacemos. Por supuesto que no tenemos forma de saber si dice la verdad, pero para él el asunto es de familia. Él trabaja con su hermano y hasta con su subrino de 14 años. Todos trafican personas. El joven de 14 años me muestra una de las escaleras que usan. ¿Es ligero o pesada? No, ligerita. Sin embargo, cuando él pasa niños encima del muro, algunos de su propia edad o más jóvenes, lo hace de otra forma. Para que no se me caiga lo amarro. Y lo bajo con un lazo desde aquí, una soga de la gruesa. Su tío dice que sin ellos. Dos migrantes como los que seguimos por el desierto, que querían llegar a Estados Unidos, no podían hacerlo. Los vimos mientras enganchaban su escalera al otro lado del alambre del muro, fronterizo. El joven primero, una vez que bajó, se echa a correr. Y le sigue la joven. Al llegar a la cima y al pasar, llega al piso y también echa a correr. No podemos ver a dónde va ella porque el traficante nos dice que nos tenemos que ir. Tuvimos que correr de regreso del alambrado, obviamente porque el traficante temía que lo atraparan. Para él fue una misión exitosa. Pero para las dos personas que cruzaron recién, falta mucho para que termine su viaje. De ese lado del muro, es casi todo desierto y no parecían tener un plan. El traficante nos dijo que no tenía ni idea de qué les había sucedido después de que cruzaran. Esos dos migrantes pudieron ingresar, pero para muchos, ese no es el caso. Unos días después, estábamos grabando otra cosa en la frontera cuando notamos algo. Oh, mira, 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 mira. Más gente desesperada por cruzar. Una mujer y tres niños se echan a correr hacia el muro. Aquí, sin embargo, la frontera real es tan solo el río grande. Tan solo un arroyo. Uno por uno, tomados de la mano, siguen su camino y una vez que cruzan, están en Estados Unidos. Pero luego viene el muro. Una presencia imponente de acero entre ellos y donde quieren estar. La patrulla fronteriza los detuvo unos minutos después. Matt Rivers, CNN, Ciudad Juárez, México.